Aquí hay varias acciones. La primera es, Luis se fue a comer con su prima al parque. Si tú escuchas esto, tiene sentido, es una frase con inicio y un final. ¿Dónde suceden las de tipo 1? Antes y después de la acción. La forma de pensar de esta persona es a acción completa. Por ejemplo, Luis se fue a comer al parque con su prima y después fueron al cine. Aquí y aquí. Tipo 1. Y todas estas suceden antes y después de la acción.